¡Hey! ¿Qué tal, otakus y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a Siname. Así es, estoy aquí presente con ustedes para reaccionar al capítulo número 6 de Sore Demo, el anime Shouji. Sí, repito esta introducción en cada capítulo, en cada reacción de este anime, no me importa. Pero bueno, el anime me está encantando, me está enamorando, me endulza el corazón, es muy, pero muy melloshin y no, no, no me molesta para nada. Así que ya, sin más, vamos a empezar con la reacción del capítulo en 3, 2, 1, play. A ver qué nos depara. Es un anime muy relax, o sea, es muy chill, pero tiene momentos súper bonitos, súper tiernos. ¿Tierno es la palabra que engloba este anime? ¡Mira, le va a regalar algo! Obviamente, no se malinterpretará, pero el tipo está muy enamorado de ti, así que un regalo de parte tuya lo va a, o sea, le va a encantar, lo va a enamorar mucho más. De una de esas primeras, ese planito, uff, precioso. Se respira, amor, se respira, cariño. Ya dale el regalo. No sea tímida el rompe-abusadora. Quizás qué. Aparte, en el anterior capítulo nos quedamos con que... Ay, ya, ya está. Con que, o sea, a la chica sí, a... Ay, justo, es como si le estuvieran hablando. Digo, que... Es como si estuvieran hablando por ella, es como si fuera su pensamiento. Sí. Claro que sí, te iba a regalar un choco... No sé qué es, sinceramente. Un chocolate, una sorda en la cabeza. De repente es una pieza de Shouji, pero muy valiosa para ella. Supongo que el capítulo de hoy se va a centrar en... Tratar de darle el regalo, ¿no? Ok. A ver. Aprovechalas. Y espero que la oportunidad final, porque se va a dar al final del capítulo, eso es lo que... Presiento. Pero cuando se dé, sea el momento más lindo de este capítulo, por favor. Voy a saltar el opening. Así que, ahí nos vemos. Lo quiero de ti, senpai. Lo quiero de ti... Uy, uy. El título ya va de... Así. Ahí. Al hilo. En una. Es que sí, ya veo el capítulo, se va a tratar de eso. Las peripecias de la chica para poder darle el regalo. Hoy encontré el momento idóneo para poder entregárselo. Ah, verdad. En el día del Valentín. En el día del Valentín. No sé si es en Japón, pero... Los chocolates tienen significados distintos. O una vaina así. Sí. Es San Valentín. Un poquito tarde. Esa tipa me cae bien. Es que es su amiga, pero la conoce muy bien. Y también se les huele. Es obvio que estás enamorado del tipo. Es muy obvio. Al final del capítulo. Él no es. Él es. Entonces ve y dale. Oh, seguro la chica piensa. Esa chica piensa que mejor es darle a los dos a solas. No. Los dos a solas. Como si estuviera plantando cultivos. Es hacerlo sudar. Pero qué. Bueno, también. Así. Es el cagüeta, pero buena onda. Es el cagüeta, pero chévere la tipa. Es el cagüeta, pero... Es el cagüeta. Es el cagüeta. Es el cagüeta. Es el cagüeta. Dios mío. Mira cómo estos sí dan el paso. Ah, no, 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 no. Yo pensé que era para el cabello parado. ¿Qué quieres? ¿Un chocolate muy diferente para ti? A pesar de tu cara de pandillero Que fue No, aún no ¿Por qué le tenías que recordar eso? Sí, se puso Se puso y como que Lo quito Seré toda madrina ¿Y esa mirada? ¿Celos? Ya, ya se veía Bien pensado Woody, bien pensado ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué estás haciendo? Pero, ¿qué? Pero, allá Aterrante la placa Pero, ¿por qué le quieres el chocolate? Solo quiere ayudar a su amigo Solo quiere ser su amigo O sea, quiere ser Solo es su amigo y quiere ayudar Es que sí, seguramente De repente tienes celos de que el otro tipo vaya y Y no tenga tiempo para ella, ¿no? De repente Ya llegará el momento Cuando llegue el momento voy a gritar Lo di muy rápido Sí, San Valentino San Valentino Valentino Más Yo dije que de verdad lo estaba haciendo Pero obviamente Esta no va a ser la situación Va a ser una situación mucho más Como que Lo que tú querías Porque caminaba con el robot Ella quería que en algún momento Se ponga así Como que rechoso Se ponga Se ponga Este Avergonzado Apenado Todo muy frío O sea Muy, muy Como que Sí, está muy nervioso Está muy nervioso El pala Mientras se tomen el tiempo Para crear una situación En algún momento Supamente Romántico Por lo bien normal No me quejo No me quejo El también lo está Es muy difícil Para los dos, creo yo Y eso pasa Porque de verdad Está enamorado O sea Está sintiendo algo bonito Por él No, no Hace eso Amiga No hagas eso Eso no O sea Sí Puede ser bonito Una sorpresa Y tal Pero Qué mejor Que darle ahí En su cara Toma Esta es Una muestra De Mi para ti Una muestra De cariño De mi para ti Así Le va a dar Así Le va a dar Yo espero Una O sea Yo le espero Al final Pero está bien No me quejo Sí Aceptalo Amigo Aceptalo Sé que estás Sé que estás Ahí en shock Vale Esa es Esa es Atesora El deleite Que le he dado Igual que el otro Igual que el otro Guardarlo Para O sea Porque Porque es un detalle De ella Ella Tampoco Tampoco Te alucines Amigo Es que A la tipa Es obvio Que le gusta Dios mío Es Obvio Qué Hermoso Esta pareja Obvio Me gusta La principal La protagonista Pero Esta no se queda atrás Qué bonito Hombres Y mujeres Detalles God Ambos O sea Tanto hombre Mujer Y mujer Hombre Valen mucho Y si O sea Por Está muy feliz Como Tengo Deo de forma Lo siento No sé Cómo hacer Esa vaina Ayúdalo Sí Porque Porque Viene Viene Todo Todos Los cursos Todas Las materias No importa Tú Relax La tipa Te va a admirar Se va a caer Viéndote Primero Son los estudios Por favor Hay que entender Eso Ya sabía Es inteligente De por sí Memoria fotográfica O alguna Vaina Parecida No No Él no Piensa De ti Eso Me gusta Me gusta Tal vez Me gusta Tal vez El tipo Siempre Tiene Palabras Bonitas Para ella Y es Dios Caballero Caballero Por donde Se le pide Siempre Están ahí Casi siempre Llena Ah Bueno Recién me muestran Este plano Sí Sí Está llena Es un poco estrecho O sea Juntitos Juntitos Por favor Deme un momento Bonis Sí Por fin Sí No sean malos Se han notado O sea Pero fue Bien El show Y creo Que O sea Es inteligente Callate Por favor Estás en la biblioteca No hagas mucho Buya Relax ¿Ves? Juntos Tienes Están muy Pagaditas Tú te aprovechas de eso, amigo, por favor A ver, hazlo A ver, a ver Hazlo Estoy de fe Pero es su amigo Obviamente tiene que alegrarse por él La tipo es un poco como que muy fría, muy distante Lo quiere para él, nada más Tienen un diseño parecido los dos También se le pegó Lo hace a propósito Lo hace a propósito Ella sabe que el tipo está enamorado de ella Ella sabe Pero le da igual También le copia También le copia Parece Pero no Amigo, se está Se está acercando a ti Obviamente es un código Antes ha dicho que está enamorado de ti ¿Ves? Obvio Obvio Mira, mira cómo se puede estar Está súper roja Así que Sí está enamorado de ti Date cuenta Pero date cuenta ¿Cuánto falta? Bien Estamos por llegar a un momento clave Creo yo Porque siempre En los minutos finales En donde sucede algo Hermoso Marlene Shutdown Donde termina Quien tiene verdad Masculina Uy, uy, uy Machito Mentira White Day El White Day Verdad Es como cómic Estaba el San Valentín Y el White Day Se viene Se viene Momento Se viene Se viene Se viene Agárrate Docos Como el Como el Caballero dorado ¿No? Doco Tome en caso Por favor Por favor Sé que son malos Mis chistes No tienen O sea No dan risa De por sí Esos son Este Parábolas Esta es abogada No No aprendí Ni mierda De eso Cuando Cuando estoy En una carrera De números O sea Por las huevas En el colegio Sí Porque era básico ¿No? La universidad Te ha cagado Aparte que no me gusta La carrera En sí Por otras cosas De que la prueba Lo aprueba De que O sea Y se lo va a agradecer Con un detallazo Estoy más que seguro Por favor Dime Que es así Por favor No termines Bien Todavía Faltan 5 minutos Para que me deleiten Con algo Precioso Porfa 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 Como en el anterior capítulo En el final del anterior capítulo Fue muy bonito ¿Pasó? Dime que pasaste No Es que no pasaste Si no pasaste Es como que XD Pero Pero Claro Claro que lo pasó Porfavor Porfavor Yo confío en el prota En su destreza Intelectual Tengo algo que decirte Desaprobé No me digas que en serio Desaprobó Ah Sí 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 Él sí Se lo entregó Él sí Se lo entregó Así de frente Vamos Tipo White White Deito White Deito A ver ¿Qué será? ¿Es un chocolate? También Pero con la forma del corazón ¿O qué? Dale Ábrelo Obvio Obvio Que no Le gusta Le encanta Amigo Date cuenta Está enamorada De ti O sea Es difícil Son Es difícil Cierto No Tiene sentido Tiene sentido Para mí Lo está repitiendo Dale No le importa No le importa Hácelo dos veces Porque de verdad De verdad Está muy enamorada De ella De su senpai Sí Es Están más cerca Están más cerca Están más cerca Están más cerca Yo espero el beso No sé en qué momento Pero lo espero ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Esperaba que aprobase Pero bueno Puede pasar Cualquiera se confunde Después del ending Mi opinión Y me gusta el capítulo Como todos los capítulos De este anime Es un anime Muy internacedor Muy romántico Lleno de dulzura De viscosidad absoluta Pero me encanta La relación que tienen Estos dos Es súper bonita Como el tipo se apena Porque la otra persona Le da el detalle Y mayormente Le pasa a los chicos No La mayoría de los chicos Cuando una chica Es detallista O le da algún regalito Como que no sabe Cómo reaccionar Y en este caso Pasa así Me gusta eso Me gusta que Que lo transmitan Y la otra pareja No se queda atrasada También tiene su lado encantador Es muy bonita A su manera Y el capítulo en sí Te presta situaciones En las que te llenas Como digo De no sé De algo Bien Bien lindo En tu ser Creces en el amor A través de este anime Que es un poco ficticio Lo sé Pero Lo crees Hasta cierto punto Puede pasar Puede suceder Y vemos como Poco a poco La chica La protagonista del show Y está sintiendo Cosas Muy bonitas Por el tipo Que sí En el primer copito Ya podemos presentir Ya cuando se sorroja Y tal Pero aquí es como que Más latente Ya está más presente Esa situación De que Está surgiendo Algo entre los dos Y el tipo Siendo un caballeroso Un señor Hombre Un personaje De aquellos Siendo detallista Siendo atento Y siendo Alagador De una forma Amable Y bonita De verdad Es que es un Tipazo Eso sí Espero que hay un beso En esta temporada Ok Por favor Nada más eso te pido Y hasta aquí esta reacción Y este capítulo Suscríbanse Si no estás suscrito Campanita Compartan con otros amigos Y yo me despidiré Con los próximos días De este tour Dios Si en el cine No te gusta Mirar De este canal Tienes que retirar Así que ¡Corte!